En este mundo, sin importar nuestras diferencias, todos compartimos las ganas de vivir bien. Pero hay distintos caminos para alcanzar ese vivir bien. La pregunta es si estamos eligiendo los que más nos convienen. Todos los caminos suponen el uso y disfrute de los recursos naturales. Los usamos para calmar nuestra hambre, nuestra sed, el frío, el aburrimiento, pero poco a poco esas necesidades se han ido multiplicando. Talamos, perforamos y extraemos recursos naturales. Todas actividades necesarias, pero con un riesgo, la exageración. A esto le llamamos extractivismo. La minería a cielo abierto, la explotación de hidrocarburos o la agricultura para biocombustibles de exportación son algunas de las actividades asociadas al extractivismo. En América Latina hay una fuerte expansión del extractivismo. Cada vez se utilizan productos más tóxicos, cada vez más explosivos y cada vez en mayores áreas concesionadas. Es que el avance del extractivismo responde al consumo de otros, como el de China, que cada vez necesita más recursos naturales para expandir su industria. Pero enfocarse por décadas en exportar grandes volúmenes de minerales que cada vez son más escasos, ¿es una expresión real de desarrollo? ¿Es una estrategia inteligente? Es cierto que hay ganancias económicas para los estados con el sistema del extractivismo, pero si se realizara un balance neto real, donde se resten los costos económicos, de los impactos sociales y ambientales, muchos negocios extractivos dejarían de ser viables por simples razones financieras. Es que el sistema no es gratuito. Para exportar un kilo de oro a otro continente, se procesan 540.000 kilos de materia, que ya no servirá para nada más. Este es el llamado extractivismo depredador, una extracción masiva de recursos naturales para la exportación, de graves impactos sociales, ambientales y territoriales. Con este escenario de emergencia, es que se plantea empezar un proceso de cambios, algunos inmediatos y otros a mediano y largo plazo. A estos cambios se le llama transiciones. Un proceso que persigue la salida del extractivismo depredador hacia una situación de extractivismo sensato y de allí a una extracción indispensable o post-extractivismo. Estos serían los pasos. Pasar del extractivismo depredador al extractivismo sensato requiere básicamente que hayan buenas leyes en los países y que éstas se cumplan. Respetar las exigencias ambientales, sincerar los costos, usar buena tecnología y tener mejor comunicación, entre otras medidas. En el extractivismo sensato, el Estado se vuelve un fiscalizador eficiente, defensor del bien común y las evaluaciones dejan de ser un trámite formal. Como en el caso peruano, donde una concesión minera ya aprobada por el Estado se sometió luego a una revisión independiente y surgieron 138 observaciones. Esto no puede suceder. El segundo paso comprende pasar del extractivismo sensato a la extracción indispensable o post-extractivismo, donde solo usaremos los recursos realmente necesarios para asegurar nuestra calidad de vida protegiendo la naturaleza. Pero el post-extractivismo no es tan fácil de seguir. Requerirá romper con algunos aspectos del desarrollo convencional actual, como la voracidad por el consumo. El elevado consumo de bienes materiales es presentado como un ejemplo positivo del desarrollo, pero mantener este consumo tan elevado tiene impactos. Exportamos cobre para importar malos electrodomésticos hechos con ese cobre, productos que cada vez duran menos, que pocas veces se reparan, se convierten en basura y tienen que ser reemplazados por otros nuevos. Esto no era así, ¿recuerdan? Las ventas y la publicidad han reemplazado a la utilidad. Antes de comprar algo, deberíamos ser capaces de pensar si realmente lo necesito o puedo arreglármela sin él, si me va a durar o será otro producto basura. El proceso de transiciones debe servir para comprender que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, que consumo no es lo mismo que calidad de vida. Por ejemplo, una prioridad de las políticas públicas no debería ser promover el automóvil personal, sino un transporte público eficiente. Por otro lado, si bien en varios países de la región el extractivismo ayuda a financiar programas de lucha contra la pobreza, se puede generar un círculo vicioso, donde a mayor necesidad de la gente, mayor extracción. Con el extractivismo estamos en una mala posición donde los precios de las materias primas se deciden en otro lado, mientras los conflictos sociales siguen aumentando. Este tipo de desarrollo es muy riesgoso e inestable para nosotros. En el escenario de las transiciones, algunos sectores de la economía podrán decrecer, mientras que otros deberán aumentar, como la producción rural o la industrialización que produce bienes necesarios y durables. Las transiciones son un proceso complejo que requiere una amplia discusión entre ciudadanos y medidas concretas de los gobiernos, medidas que busquen generar calidad de vida para las personas y protección para la naturaleza. En estos debates quedarán en evidencia las distintas formas de percibir el bienestar y son debates necesarios. Es una discusión sobre nuestra vida y la vida de los que nos siguen, así que debe construirse entre vecinos de la ciudad y del campo, entre alcaldes y ministros, hombres y mujeres, estudiantes y profesores, entre familias, entre todos.